Resuelve las siguientes ecuaciones. Escriba cada respuesta como un número entero, fracción propia o número mixto en la forma más simple. Mirando la primera ecuación tenemos la cantidad X menos 6 dividida entre 8 es igual a 11. El primer paso aquí será eliminar la fracción de la ecuación multiplicando ambos los lados de la ecuación por el denominador de 8. Esto nos da la cantidad X menos 6 dividido por 8. Y luego multiplicado por 8 es igual a 11 por 8. Y ahora, mirando el lado izquierdo de la ecuación, si es útil, podemos escribir 8 como fracción con un denominador de 1. Observe antes de multiplicar, podemos ver que tenemos un factor común de 8 entre el numerador y el denominador. Hay un 8 y 8 aquí, así como aquí, o podemos pensar que 8 dividido por 8 es igual a 1. Observe ahora que el lado izquierdo es solo la cantidad X menos 6, por eso multiplicamos ambos lados de la ecuación por 8. En el lado derecho tenemos 11 por 8, que es 88. Y ahora tenemos una ecuación básica de un paso para resolver X. Necesitamos deshacer la resta sumando 6 a ambos lados de la ecuación. Simplificando, 6 negativo más 6 es 0, por eso agregamos 6 a ambos lados. Ahora tenemos X es igual a 88 más 6, que es 94. La solución es X igual a 94. Para la segunda ecuación, tenemos la cantidad 8X más 5 dividida por 7 igual a 9. De nuevo, el primer paso aquí será eliminar la fracción de la ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación por el denominador de 7. Esto nos da la cantidad 8X más 5, dividido por 7 veces 7, o si queremos tiempo 7 sobre 1. Y ahora, volviendo al lado izquierdo, podemos ver que tenemos un factor común de 7 entre el numerador y el denominador. Hay uno 7 y 7 aquí, así como aquí. De nuevo, podemos pensar que 7 dividido por 7 es igual a 1. Así que ahora en el lado izquierdo solo tenemos la cantidad 8X más 5 veces 1, que es 8X más 5. En el lado derecho, tenemos 9 veces 7, que es 63. Ahora tenemos una ecuación de dos pasos. El siguiente paso es aislar 8X deshaciendo la suma, lo que significa que el siguiente paso es restar 5 en ambos lados. Simplificando, 5 menos 5 es 0, lo que nos da 8X a la izquierda. A la derecha, 63 menos 5 es 58. A partir de aquí, dado que 8X significa 8 veces X, para resolver X deshacemos la multiplicación dividiendo ambos lados entre 8. Simplificando, 8 dividido por 8 se simplifica a 1. Una vez X es X. Tenemos X es igual a 58 8, que se puede simplificar, sin embargo. El mayor factor común entre 58 y 8 es 2. Para simplificar la fracción impropia, dividimos el numerador y el denominador entre 2. 58 dividido por 2 es 29. Y 8 dividido por 2 es 4. Entonces, tenemos una fracción impropia simplificada aquí, pero se nos pide que expresemos la respuesta como un número entero, fracción propia o un número mixto. Y como tenemos una fracción impropia, debido a las instrucciones, tendremos que convertir esto a un número mixto. Para convertir una fracción impropia en un número mixto, dividimos el numerador por el denominador. Entonces, tenemos 29 dividido por 4. Hay 7 4 en 29. 7 por 4 es 28. Restamos, y el resto es 1, lo que significa que podemos expresar el cociente como 7 y 1 4. Observe cómo formamos esta fracción colocando el resto sobre el divisor. Entonces, nuestra solución también es X igual a 7 y 1 4. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.